Miren lo que dice esta noticia, dice, así explica Begoña Gómez por qué citó en la Moncloa a Barrabés y al rector. Dice, echa la culpa al servicio de seguridad. Según ha sabido Confidencial Digital, por fuentes próximas al entorno del presidente, Begoña Gómez está culpando de su actual comprometida situación al servicio de seguridad de Moncloa. El argumento que maneja es que desde ese departamento se le aconsejó en más de una ocasión que limitara las salidas del complejo presidencial, dado que para esos desplazamientos era necesario montar un dispositivo de seguridad tanto en los traslados como luego en los edificios y locales a los que se dirigía. Por así decirlo, le sugerieron que les felicitaría su trabajo reduciendo de lo posible esas salidas según su versión. Pues miren, no se lo cree ni el tato esto. O sea, porque esta señora ha viajado por todos lados, le importa un pimiento a los servicios de seguridad, se ha ido a Moscú, se ha ido a África, se ha ido a República Dominicana muchísimas veces, a Marruecos se ha ido muchísimo y no les ha importado. Ya han visto como el marido, no les ha importado coger el Falcon y utilizar todos los servicios de seguridad y despertar, a quien tuvieran que despertar con tal de atender a sus caprichos. Tenemos al otro lado de Sky a señor Luis María Pardo. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Don Luis María Pardo, abogado de la acusación, otro de los abogados de la acusación. ¿Qué le parece a usted la excusa de Begoña Gómez para justificar las reuniones con el rector y el señor Barrabés en Moncloa, que se lo recomendó la seguridad del complejo Monclobita? Bueno, yo ante tal afirmación le diría... ¿Y qué pasa con las llamadas? Las llamadas también... ¿Había algún tipo de...? ¿Qué llamadas? No sé, no sé, las llamadas que realizaron, ¿no? O las conversaciones telefónicas que existían, o lo que ha venido a declarar determinadas personas, ¿no? Yo de verdad que es que no salgo de mi asombro. Mira, hoy he escuchado a las furcias mediáticas de la izquierda decir que es que Sánchez no va a declarar porque es su mujer. ¿Y Barrabés y Goyache, que están imputados, son amigos del presidente, son amigos del presidente del Gobierno? ¿Tienen relación de amistad o enemistad? Hoy ha salido filtrada, creo que en el diario El País, la declaración de Goyache. Entonces, la pregunta del juez es, ¿usted tiene amistad o enemistad? A Barrabés, tres cuartos de lo mismo. Entonces, este hombre tiene que declarar. Otra cosa es que no declare porque no quiera declarar ante los supuestos negocios y corruptelas supuestas que haya tenido su mujer. Pero del rector y de Barrabés, porque Barrabés ha salido de los medios de comunicación que reconoce que se reúne con Sánchez. Y quiero recordar algo que creo que está pasando también desapercibido en mucha buena parte de la gente, que es que el juez habla ya de tráfico de influencias en cadena. En cadena. O sea, ya habla de tráfico de influencias y por eso ha imputado, digamos, a Barrabés, ¿no? Por tráfico de influencias, puede ser. Entonces, ríete tú de corrupción en Miami. O sea, corrupción en Miami era, pues no sé, el cuento de Blancanieves que le cuento yo a mis hijos, comparado con esto. Porque cuando ya el juez utiliza esos términos, tráfico de influencias en cadena, pues está ya dando a entrever de lo que hay aquí. A nosotros nos parece gravísimo, ¿no? Hay un sitio de Europa, todo lo que está sucediendo, porque al final aquí hay un dinero público, que es el que presuntamente, pues, se ha utilizado, ¿no? Por parte de diferentes actores, que ya veremos qué responsabilidad tiene cada uno. Lo que está claro es que es un éxito absoluto el que hayamos podido que el presidente Sánchez sea interrogado en el Palacio de la Moncloa, que es la primera vez, creo, por parte de un magistrado instructor que investiga a su mujer por delitos tan graves como el tráfico de influencias y la corrupción de los negocios, de momento, de momento, y hasta aquí puedo leer, y la imputación del rector y de Juan Carlos Barrabés. O sea, todo lo que parecía que esto iba a ser el fango de la ultraderecha, extrema derecha y el lodazal donde nos querían llevar, resulta que empieza a verse la luz al final de tanta mierda. Y ni era fango, ni era ultraderecha, ni era absolutamente nada de lo que querían tapar a base de la coacción y del miedo a cinco acusaciones, que hemos hecho un trabajo, yo creo, verdaderamente magnífico y que estamos dando una lección de que es posible trabajar en conjunto, más allá de las disputas políticas o de las disputas que puede haber cada uno, que son evidentes, pero no de las jurídicas. Pero no de las jurídicas. Y cuando nos unieron, se pensaron que uniéndonos lo que iban a hacer era desunirnos. Y ahora se han dado un golpe en la pared tremendo porque han dicho, bueno, pero es que aquí resulta que esta gente está actuando como abogados y han dejado de lado sus cuestiones políticas o ideológicas para defender el principio de legalidad. ¿Usted qué cree? Yo espero ir el martes a Moncloa, espero lo deseo y además a ver si podemos solicitar una rueda de prensa allí también y podéis asistir vosotros. ¿Usted qué cree que preguntas fundamentales va a hacer el juez peinado al señor Sánchez? Digamos, esa testifical, ¿por dónde tirará el juez peinado para aclarar todo el asunto del caso Begoña Gómez? Cosa que Pedro Sánchez no ha hecho y ni que Begoña Gómez está teniéndola callada. Dice que quien calla otorga, ¿no? Bueno, Begoña Gómez ha callado y acaba de resultar citado al banquillo su marido, ¿no? En una estrategia que yo pienso que no han calibrado de manera correcta, porque este magistrado está dando muchas lecciones de derecho a mucha gente y que recientemente ha imputado a OIH y a Barrabés, ¿no? Al rector y a este Barrabés que era amigo de todo el mundo, pero no es amigo de nadie ahora. O sea, es como, bueno, yo la sensación que tengo, lo he dicho varias veces, es aquí cuando caiga uno, caen todos. Entonces, no puede caer uno porque al final van a caer todos. ¿Qué preguntas le va a hacer peinado al presidente Sánchez? Bueno, yo no sé qué le va a hacer peinado. Pero imagínese que usted es peinado. ¿Qué preguntas le haría? Hombre, yo la primera pregunta que le haría es a mi gusto de Barrabés. Entonces, si me dice que no, ya puede declarar. Y si tiene amistad o enemistad con Goyache, porque si ni la tiene, también puede declarar. Entonces, podrá informar de las veces que estuvieron en Moncloa. Una de las preguntas que le podría hacer es, por ejemplo, ¿usted le dijo a Goyache que le hiciera una cátedra a su mujer? Eso sería una pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Le indicó que le hiciera una cátedra a su mujer, que la dirigiera? Esto ya ha salido de los medios de comunicación. Ahora habrá que ver quién ordenó que se le hiciera una cátedra a su mujer. Claro, pero si Sánchez... ¿Cuál es la persona que activa? Si Sánchez reconoce que le dijo a Goyache que le hiciera una cátedra a su mujer, ahí sería el tráfico de influencias encadenado que está hablando usted, ¿no? El tráfico de influencias encadenado y que derivaría irremediablemente la imputación del presidente del gobierno con elevación de la causa al Tribunal Supremo. Imagínese usted que de esa declaración de Pedro Sánchez pues surge, digamos, indicios de delitos que haya cometido el presidente del gobierno y Peinado tiene que automáticamente elevar la causa al Tribunal Supremo, como ha dicho usted. ¿Cree usted que habría las mismas garantías procesales de que se hiciera justicia en un Tribunal Supremo que, como está llevándolo el señor Peinado, que lo está llevando con esa lealtad a la justicia, al deber debido y al imperio de la ley? ¿Cree que el Tribunal Supremo, que está tan politizado, llevaría la causa hasta sus últimos límites? Pues es una gran pregunta. Eso ahora debería ser un poco político, ¿no, Jesús? Es una gran pregunta porque hace tres meses nadie hubiera dado ni una peseta, ni un céntimo de euro en que este procedimiento hubiera seguido hacia adelante. Pero ha habido unos factores que han hecho posible que esto siga así, entre ellas las acusaciones populares. Ahora bien, de elevarse esta causa al Tribunal Supremo automáticamente conlleva la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de las elecciones generales. Eso en primer lugar, o sea, eso debería ser así. Respecto del procedimiento que se abriría el Tribunal Supremo y a la vista del Consejo General del Poder Judicial, que va a ser renovado por parte de la mayoría socialista y popular, pues bueno, es adentrarnos en lo impredecible, ¿no? Yo espero y confío que la justicia ahora mismo no se eche para atrás y que, bueno, con esa venda que tiene, continúe en esa ceguera que le hace que tenga que juzgar a todos por igual. Desde luego, Begoña Gómez no está siendo… Sí está siendo juzgada, pero no tratada por igual por determinados estamentos del Poder Judicial que le dan preventas y privilegios. Como el otro día que tuvimos que estar de nuevo allí… Cuéntanos ustedes las acuaciones que sufrieron en los juzgados cuando fueron a entrar en sala, pues con todos los marrascones allí presentes, intimidándoles, con todos los servicios de información, con todos los servicios de seguridad del Plaza Castilla, los servicios de seguridad de Moncloa, allí contra los cinco abogados solitos que no dejaron ni llevar ni ayudante ni nada. Bueno, yo creo que ya lo hemos relatado, es decir, fuimos rodeados por el servicio de seguridad y, bueno, pasamos malo rato, no había aire acondicionado en la planta, somos mirados como si fuésemos bichos raros y resulta que hoy va a declarar el presidente del Gobierno, va a ir el juez a tomar la declaración a Moncloa. Por lo tanto, no estaremos haciendo las cosas mal. Creo que aquellos que nos han comportado bien no somos nosotros, sino son el resto de ciudadanos que se hayan encartados en ese procedimiento. Y vamos a seguir, no nos van a amedantar y vamos a continuar con esa lucha, aunque tengamos que sufrir esas coacciones, por decirlo de alguna manera, esas restricciones al ejercicio profesional de la abogacía con intimidaciones que no vienen al caso, porque al final somos abogados, defendemos el aspecto jurídico-procesal y aquí no hay nada personal, sino solamente hay temas jurídicos. Y esto es importante, no entramos en los temas personales, entramos meramente en defender la legalidad, cosa que creemos ha podido ser vulnerada. Por tanto, bueno, vamos a seguir trabajando en esa lucha. Hoy ha sido una importantísima noticia, importantísima la imputación de Goyache y la testificación de Sánchez y creo que este procedimiento no va a acabar solo ahí. Pues señor Luis María Pardo, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba como siempre un fuerte abrazo y mucho ánimo. A vosotros, un abrazo a todo el mundo.